Amigas y amigos, señoras y señores, se acabó la espera. A partir de este domingo, los verdaderos protagonistas de lo que será la alternancia en 2024, ponemos manos a la obra, volvemos a la carga, la ciudadanía entra otra vez, como debe ser, en acción, en este proceso de lo que formalmente se conoce como la construcción del Frente Amplio por México. Este domingo, a partir de las 11 de la mañana, quizá un poquito antes, quizá un poquito antes, organizaciones de la sociedad civil tendremos un encuentro público abierto con Xochitl Galvez, la responsable de la construcción de este Frente Amplio por México. Vamos a tener un encuentro con ella. Este encuentro se va a transmitir por varios canales, incluido este, desde luego. También está en redes sociales, en las redes sociales de Unidos. Hay la oportunidad de conectarse vía Zoom o si quieren simplemente verlo, estarán estos canales, varios canales disponibles, entre ellos este, para que se van a otro, ¿verdad? Para que retomemos ese protagonismo ciudadano desde la sociedad civil, las organizaciones, los ciudadanos que construimos desde casi hace un año, no solo la iniciativa Unidos, sino también estas movilizaciones que han hecho historia en este país. Es momento de retomar la esperanza, es momento de abrir los corazones a la alegría. Va a ser un encuentro muy emotivo mañana con Xochitl Galvez, muy intenso. Es aquí en la Ciudad de México, se pueden conectar desde donde estén. Habrá también gente, la gente que se invitó a través de las organizaciones de la sociedad civil. Es un evento bastante grande, en donde nos encontraremos con ella. Y habrá, esto se llama, formalmente se llama Diálogos Ciudadanos. Y esperamos que hayan más, y no solo en la Ciudad de México, sino también en otras entidades del país. Creo que es el momento este, después, otra vez, volvemos a las críticas y al fuego amigo, este, que antes de que se iniciara el proceso del Frente Amplio por México, por allá por mayo, junio, decían propios y extraños que, ¿dónde está la oposición? ¿Dónde está la ciudadanía? Están dormidos, no hacen nada, este, les están comiendo el mandato. O sea, el derrotismo en pleno, de veras. Y ha vuelto esta, esta idea de que, primero, de que Xochitl Galvez está sola. ¿Que dónde están los partidos? Lo que hemos comentado, que, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Que por qué no la cuidan? ¿Que por qué no sale el sol? ¿Que por qué en bicicleta? ¿Que por qué no en una, en este, cuidada? Miren, eso sucede cuando no estamos nosotros presentes. Nosotros me refiero a todos, a toda la gente, ¿no? Y creo que este encuentro, este encuentro será, pues, propiamente un reencuentro, ¿no? Un acercamiento abierto con ella, como de reconocimiento, como de reinicio, como de, eh, de volver a la carga, de pasar a la ofensiva, en lugar de estar todo el tiempo a la defensiva. Y nosotros somos especialistas en eso, en, en iniciativa, en tomar la iniciativa, en echarnos para adelante, en decir, claro que se puede, en movilizarnos, en hacer cosas que prendan a los demás. Eso, eso va a ser, eh, el evento de este domingo a las once de la mañana. Domingo, ocho de octubre, once de la mañana. Otra vez la vamos a romper la ciudadanía. Eh, lo, lo van a ver mañana. Quienes vayan a asistir, sugiero yo, sugiero, sugiero, yo voy a ir de color rosa. Pues, ¿por qué? Porque es una remembranza, también, de lo que hemos logrado en estos, en este tiempo. Este encuentro de Xochitl Galvez con la Marea Rosa, con la ciudadanía, con las organizaciones de la sociedad civil, es, es un, es el evento que todos necesitábamos, creo, para, eh, retomar las riendas, para, eh, hacernos presente, para marcar el paso y decir, estamos aquí, siempre hemos estado aquí. Le dimos la oportunidad a Xochitl, a su equipo cercano, a los partidos políticos, a, a que hicieran este proceso de, de estructuración de la estrategia, de la, eh, los procesos de organización internos. Pero nosotros somos los de afuera, nosotros somos los que vamos a ir a las calles, los que vamos a promover el, el, eh, que en este país haya alternancia, eh, que haya futuro, que haya esperanza. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Por eso ya tenemos nuestro corazoncito aquí, miren. Eh, y este es una, un exhorto a quienes, este, como las personas que me encontré hoy en la calle, eh. Hoy salí a la calle y me encontré algunas personas y las personas que me saludan, a las personas que me saludan les voy regalando un corazoncito como este, con una X, para que nos vayamos identificando, para que vayamos compartiendo la esperanza que nos, que estaba un poquito dormida, reconozco, estaba un poquito dormida, pero estábamos esperando a ver qué pasa, qué pasaba con la parte de la estrategia. Creo que es el momento ya de arrancar con todo. A mí me llena mucho de emoción, me llena mucho de entusiasmo lo que vamos a hacer a partir de este domingo. Acuérdense también que el próximo sábado tendremos el Congreso Nacional del Frente Cívico Nacional, aquí en la Ciudad de México, en el Salón Gran Fórum, que está en el Metro Taxqueña. En el Metro Taxqueña solo hay tres cosas. El Metro, la estación de autobuses de la Terminal de Autos del Sur y el Salón Gran Fórum. Ahí en el Salón Gran Fórum, ahí va a ser, hay cómo registrarse si quieren asistir. Xochitl Galvez nos va a acompañar también ese próximo sábado 14. También va a estar con el Frente Cívico Nacional y ella va a estar alrededor de las 12 y media de la mañana. El encuentro con el Frente Cívico Nacional es desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero Xochitl va a estar como oradora más o menos entre 12 y media, 12 y media y una y media. Entonces hay que, si quieren ir por ahí, hay que registrarse. Les voy a poner la liga de registro. Bueno, lo que quiero compartirles es que también es que mañana voy a transmitir en vivo a través de este canal esta transmisión. Sin embargo, pónganse vivos porque no la voy a compartir a través del, eventualmente podría a través de Telegram. Este, no lo sé, porque me toca a mí ser conductor del evento, junto con Ana Lucía Medina, cosa que a mí realmente me llena mucho de satisfacción. Este, ya saben, me gusta mucho hacer estas cosas. Creo que nos la vamos a pasar muy bien. Les, quienes estén registrados para asistir, tuvo que haber un registro previo por invitación. Este, háganlo temprano, pero nos la vamos a pasar muy bien. Quienes no, conéctense, hagamos un ambiente muy padre. Hagamos este lanzamiento ciudadano del Frente Amplio por México, desde la ciudadanía, desde las organizaciones de la sociedad civil. Hagamos una fiesta, hagamos de esto el retomar de la esperanza, porque la esperanza está básicamente en el corazón, ¿no? Y aquí le traemos el corazón. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que echarle todas las galletas y todas las pilas, porque ahora sí vamos con todo. Ahora sí, no nos asustan ni las encuestas, ni los disparates que lanzan desde el otro lado, ni lo que diga la señora esta que quiere también ser candidata. Vamos a echarle todas las ganas, porque si algo ha salido bien en este país, es lo que hemos hecho nosotros como ciudadanos. No sabemos el método, sabemos cómo hacerle, y lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien. Hagámoslo bien mañana. Mañana les espero un poquito antes de las 11 de la mañana. Esténse pendientes de la transmisión. Yo les agradezco mucho que acompañen esta transmisión, que nos carguemos de energía, que nos reencontremos como ciudadanos, y que vayamos a la carga con todo, ahora sí con todo, con banderas desplegadas. Gracias, agradezco mucho siempre que estén aquí, nos vemos mañana, me dará mucho gusto saludarles a quienes estén en presenciales, y a quienes estén a través de las redes sociales también, me va a dar muchísimo gusto saludarles ahí en vivo. Cuídense mucho, nos vemos este domingo 11 de la mañana, domingo 11 de la mañana, poquito antes, conéctense por favor, compartan este video, suscríbanse al canal, pónganle like, y si se quieren unir a este canal como patrocinadores, busquen la información aquí abajo, ahí están todas las formas. Muchísimas gracias, cuídense, bye. Chau. 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 Chau.